Muy buenos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal y en el que hoy voy a mostraros cómo funciona la nueva característica que han incluido en iOS 18 de seguimiento ocular. Una función que nos permitirá poder utilizar nuestro iPhone sin tocar la pantalla, simplemente utilizando nuestros ojos. Ahora bien, ¿funcionará como se espera o realmente es una función que no la vamos a usar porque no es muy precisa? Pues vamos a probarlo en tiempo real en este vídeo sin trampa ni cartón, por eso tengo preparada aquí a mi lado una cámara que empezaréis a ver ahora directamente apuntando a este iPhone que tengo en un soporte. A ver, ¿qué tenemos que hacer para poder activar esta función? Simplemente nos vamos a ir a los ajustes del iPhone y bueno, yo ya tengo aquí cargada la pestaña donde se encuentra el ajuste, pero bueno, os hago la ruta completa. Os metéis a los ajustes del sistema, bajáis un poquito a la pestaña de accesibilidad y en esta pestaña bajáis hasta donde dice seguimiento ocular. Ya estamos aquí. Bueno, imprescindible, no sé si lo he comentado. Es necesario tener iOS 18 porque esta funcionalidad es exclusiva de esta nueva versión. Bueno, desde esta pantalla le vamos a dar a la pestaña de más información donde nos van a explicar cómo funciona esta tecnología. El seguimiento ocular nos permite efectivamente controlar nuestro iPhone con la mirada y utiliza la cámara frontal para determinar a qué parte de la pantalla estamos mirando. Además, es importante que la iluminación sea la adecuada y ahora mismo estoy en un entorno bastante controlado. Estoy con un foco delante, con luces detrás, es decir, creo que eso no es un problema. Y también nos aconsejan que esté el iPhone a unos 50 centímetros de nuestra cara y que esté a ser posible en una superficie estable. Yo lo tengo en un soporte, es decir, que más o menos las características que recomienda Apple las estoy cumpliendo. Ahora vamos a empezar un proceso de calibración que aquí te lo explican y luego también cómo funciona la tecnología de control de permanencia que también os lo voy a explicar ahora durante el proceso. Así que le damos a dar a OK y vamos a activar ya automáticamente esta función. ¿Vale? ¿Estáis listos? Venga. Vale, ahora empieza lo que llaman el proceso de calibración que lo que tengo que hacer es sin desviar la mirada en ningún momento, tengo que estar mirando a esos puntitos que se van desplazando a lo largo de la pantalla. Este proceso de calibración me recuerda mucho al del Vision Pro. La gente que haya configurado un Vision Pro sabrá que la tecnología de seguimiento ocular en este dispositivo se calibra de una forma muy similar, siguiendo unos puntos de colores. Bueno, ahí estamos. Veremos si es preciso o no. Esto a mí a veces me ha dado fallos, así que vamos a ver ahora en tiempo real, cuando estoy grabando el vídeo, a la hora de la verdad, si funciona como se espera. Bueno, ahí estáis viendo un puntero que se va moviendo en diferentes regiones de la pantalla, en función de dónde yo estoy mirando. Así que, si os parece, vamos a salir de aquí y empezamos a controlar el iPhone. Por ejemplo, voy a abrir la página de Twitter. Vamos allá. Voy a mirar el icono de Twitter. Mantengo la mirada. Y cuando mantienes la mirada es como que apruebas esa selección. Vale, voy a ir a la pestaña de Buscar. Ahí que se va. Tienes que tener la mirada muy fija. Y, bueno, podría ver, por ejemplo, los hashtags. Voy a mirar Mbappé, por ejemplo. Es muy sensible, ¿eh? Yo ahora mismo estoy mirando a Mbappé, pero se me está desplazando por los diferentes menús. ¿Veis? No es del todo preciso. Yo no sé si debería acercarme un poquito más. Voy a probar a acercarme un poquito más. Por ejemplo, me voy a ir a... Voy a mirar a personas. O fotos, venga, sí. Fotos. Y, bueno, supongo que ahora veremos a Mbappé, sí, con la nariz fastidiada. Vale, ¿veis ese circulito? Vale, ese circulito nos va a permitir acceder a otras partes del sistema que, obviamente, no podemos controlar simplemente con la mirada. Por ejemplo, ¿cómo podríamos salir de la aplicación de X? Pues mirando en el Assistive Touch al botón Inicio. Vamos allá, a ver. Inicio. Ahí. No, no me lo ha cogido bien. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí. Me está mirando al centro de control y yo no quiero mirar al centro de control. Vamos. Que no estoy mirando al centro de control. Ahí. Por favor, venga, que quiero mirar. No sé por qué se me va al centro de control. Que no estoy mirando al centro de control. Ya no sé ni qué hacer con los ojos. Que no estoy tocando ahí al centro de control ni ahora en Chiri. Quiero ir a Inicio. Nada, esto funciona como el ojete. ¿Para qué nos vamos a engañar? Nada, esto no es utilizable. Nada. Paso. Esto lo tienen que pulir. Está muy bien. Me parece una buena iniciativa, pero... Pero es que no funciona. No funciona. Esperad. Voy a intentar... Yo qué sé, eh. A ver si va a ser porque no estoy exactamente centrado con respecto al iPhone. Voy a ir a los ajustes. Voy a desactivar el seguimiento ocular. ¿Vale? Y ahora es verdad que como voy a tener que moverme o muevo el iPhone o me muevo yo. Dejadme que piense. Vale, vamos a darle una nueva oportunidad. Ahora veréis que está la cámara en el plano, pero es que no me queda más remedio. Porque si no, no puedo enseñaros esta función bien. Bien, vamos a darle la última oportunidad. ¿Funcionará o es puro humo? Venga, vamos allá. Seguimiento ocular. Mantenemos los ojos fijos en el puntero y vamos a hacer una nueva calibración. Ahora ya sí que tengo el iPhone súper delante de mis ojos. Es decir, estoy frente a él. Así que aquí ya no hay más excusas. Vamos allá. Vale, ha terminado el seguimiento o la calibración del seguimiento ocular. Así que vamos a mirar atrás. Ya está empezando a hacer cosas raras. Atrás. Vale. Se me ha ido al último momento. Atrás. Es que cuando hay dos elementos muy juntos uno al lado de otro, es poco preciso. A ver, voy a bajar el suavizado. A ver. Un poquito. No, no quiero desactivar. Voy a bajar el suavizado al 55%. A ver. No, esto no va ni a tirar. Bueno, pues nada. Pues no funciona. Nada. Quería probarlo. Bueno, el título de este vídeo supongo que va a ser cómo controlar. Bueno, no sé cómo lo llamaré. Ya lo habréis visto cómo lo llamaré. Pero quiero que entréis en este vídeo para que veáis que también enseñamos las cosas que no funcionan. Tal cual. Esta tecnología entiendo que la van a tener que pulir en futuras betas. Esto es una beta 1. Así que vamos a darle ese beneficio de duda. Pero de momento no funciona. ¿Vale? De momento no funciona. Insisto. Mejores condiciones que las que tengo yo ahora mismo. Imposible. En un soporte la gente no la va a usar. O, bueno, sí. A lo mejor mucha gente la podría usar en un soporte. Pero bueno. Que ya estoy utilizando el soporte. Tengo focos. O sea, que está todo en un entorno súper controlado. Y no funciona como se espera. Sobre todo cuando hay elementos así muy juntos en la interfaz. Deja mucho que desear. Así que nada, amigos. Quería mostraros qué tal funciona esto. Como veis, regular. Veremos si de cara a la versión final. Que lo probaremos de nuevo cuando llegue el momento. Ya lo han solventado. O por desgracia es una tecnología que va a acabar un poco ahí en el cajón. Porque no es del todo precisa. Que a ver, también en parte lo entiendo. Porque está utilizando la cámara. No utiliza sensores tan profesionales y precisos como los que tiene Vision Pro. Pero bueno. Teníamos que probarlo. Así que nada. Dejadme un comentario. Y ya está. Y nos vemos en próximos vídeos. Si tenéis ganas de más. Os dejo por aquí algunos recomendados. Que de verdad, eso sí que han salido bien. ¿Vale? Eso sí que no ha fallado nada. Venga. Nos vemos. Porque ya sabéis. Somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.